...y esto aprovecha el hombre de Vallejo para buscarla y añadirle en el arco de Unión Comercio. El árbitro sancionó el gol porque no había asesinado tampoco falta ni nada y porque Flores, repito, lejos de echarla fuera del campo, la dejó picando a un costado y esto aprovechó el hombre de Vallejo para concretar el gol. Claro, Flores piensa que han cobrado falta, ¿no? Normalmente ahí se agarra la pelota, se bota al lateral y pues se espera que te puedan atender, ¿no? ¡Ah! Le iba a votar Pfeiffer. ¡Oh, me lleno! Esto no lo puedo creer, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Le iba a votar Pfeiffer y Piero ahí es que va a presionar. Y traba, claro. Se demora Pfeiffer en echar la pelota también. Bueno, Flores que debió en todo caso atacar afuera, ¿no? Que la podía tirar ahí con la mano si estaba mal de las piernas, ¿no? Visiblemente lo que tenía mal.